Muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa para contar con la Junta y el orden del día y los asuntos que se aprobaron en la Junta de Gobierno Local del pasado 14 de julio. Como consejera de mi futuro me tocaba hablar del primer punto, que es el expediente de contradicción con la relación del proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad sobre las obras de reparación de caminos del término municipal de cada hora. Se ha ubicado a versión ingenieros, sociedad limitada, por un importe de 21.659 euros. Recordar que tenemos una red extensa de caminos. Estos años pasados, con la coyuntura económica, las partidas no eran tan numerosas, pero conociendo y estando de la mano de los agricultores e importándonos la recuperación y la mejora de estos caminos como una mejora económica para la ciudad, tuvimos la oportunidad, con tema de remanentes, de poder utilizar una partida de más de 300.000 euros para reparar los caminos del término de cada hora. Vamos a dar respuesta a todas las solicitudes que nos han venido haciendo los agricultores, así como particulares que se acercan a la Oficina de Atención Ciudadano y ponen su petición para la reparación de caminos. Tengo una memoria, lo voy a contaros todo porque está elaborando el proyecto, pero bueno, de caminos asaltados, porque tengáis la cuesta en Distrat, la cuesta asfaltada Pantano Perdillero, camino de Rincón de Soto, camino de Rincón de Soto, camino de Saltado a Zabra y por comentaros alguno más de firme de Zahorras, bueno, pues están las distintas solicitudes y también la mota de defensa entre una de ellas como importante, pero todas las solicitudes que se nos han hecho se van a tener respuesta y van a ser solicitadas. Hoy mismo tiene una reunión la empresa con responsables de la Junta de Caminos para con ellos mostrar la mejor manera de darle solución y siempre de la mano de los agricultores y la importancia de la reparación de caminos de este ayuntamiento, por eso es esa partida tan importante en este año que nunca se había puesto a disposición de este ayuntamiento en un año esa cantidad para la reparación de caminos. Entonces, ¿cuál es la contestación? El PSOE te habló el otro día de los caminos. Bueno, pues el PSOE el otro día hizo una rueda de presa, primero criticando la contratación de caminos, que quería volver a la contratación anterior. recordarle que desde 2010 hay un real decreto, que por cierto gobernaba el PSOE a nivel nacional y impuso este decreto para que no se contratase más personal en las administraciones públicas. Nosotros en el servicio de caminos teníamos un personal que se jubiló, entonces no nos ha quedado otra alternativa que contratarlo. Esta contratación fue comentada en la Junta de Caminos, y ahí está presente también la profesión de urbanismo, y no pusieron pega alguna a la contratación. Al revés, lo que quieren es una solución que parece que el Partido Generalista no quiere dar a los caminos, porque si no tuviésemos que contratar de esta manera, no podríamos arreglar los caminos, porque el parque de servicios tiene ya una serie de funciones y está sobrepasado con trabajos, como los vemos continuamente, manteniendo los jardines, manteniendo las rupturas, los asfaltados, las ideas de la luz, las fiestas, todos los eventos que hay en la ciudad, entonces no pueden también ocuparse este servicio de caminos. Entonces la alternativa que tenemos, el poderlo contratar es mantenimiento. Luego nos hemos comprometido con una partida muy importante para esta mejora, y de hecho lo hemos hecho con un proyecto que está haciendo a contratar ahora mismo, para luego contratar esa ejecución de los mismos. Si el Partido Socialista dice, bueno, no habéis solucionado ningún camino en 2014, bueno, pues entiende el Partido Socialista que no es lo mismo una partida de 70.000 euros a una partida de más de 300.000, que hace falta un proyecto y una contratación más exhaustiva, si se quiere, y más complicada, que no la... Entonces es muy fácil criticar y cambiar los datos cuando sabe perfectamente que con una partida tan importante, es que cada de remanente, a partir de más, creo que después, que si hubiera más disponibilidad, está el dinero, es la manera más rápida y estamos trabajando para que los agricultores tengan una respuesta. Bueno, ¿los caminos que has citado antes son los que han llegado solicitudes que están en mal estado o...? No, todas las solicitudes que tengo son las que me han llegado en mal estado y también las que hemos visto nosotros mismos por parte de la Perito Agrícola y también las que nos dicen los agricultores a través de esta Junta de Caminos, o cuando vamos al campo por parte de la Perito Agrícola a ver un camino y se para con un agricultor, porque esto es cada hora, tenemos una buena relación con todos y conocemos los problemas de primera mano de estos agricultores. En cualquier caso, esa partida de 300.000 euros, ¿se va a definir a todos los caminos? A todos los caminos, ¿no? ¿Y de cuánto es la red de caminos? ¿Cuántos kilómetros se viene? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, pues el término municipal, 368,77 caminos. La altura media oscila entre los dos metros y medio a los diez metros. De los más extremos a los más. Tenemos una red de caminos muy, muy, muy excesa. Dos mil ciento veintisiete coma doscientos cuarenta metros cuadrados. Y la longitud de la que explicaba. ¿Y la idea de que comiencen las obras? Se está elaborando ahora el proyecto. Con esta memoria, hizo un aperito agrícola, una memoria y una recogida de datos por parte de la Junta de Caminos. Ahora nos tiene que presentar el proyecto y cuando esté el proyecto ya se acaba de contratar. No, 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 no. Tienes dudas que estos veintio mil seiscientos euros son solo para la dirección de orden. Es el asciende. Y que están dentro de los trescientos mil. Eso es. Pero también nos van a gastar más de trescientos mil, ¿eh? Porque aparte de esos trescientos mil hay otra, hay partida de mantenimiento ordinario que es el alentamiento. O sea, que no nos equivocamos cuando decimos que más de trescientos mil euros también para la reparación. Y de hecho se están reparando los caminos urgentes que creemos cuando hay una urgencia que impida en el paso, como nosotros somos los responsables de que se transiten ellos, también los vamos a arreglar. Comentado del Partido Socialista. La licencia de la primera ocupación de funcionamiento de la área industrial en la calle San Lázaro, Tacerías 23, es una área de almacén. El punto número 3, licencia de la primera ocupación de funcionamiento de nave diáfana destinada en este caso a apartamento en la calle San Lázaro, Tacerías 38. El punto número 4, se aprobó el pago, la subvención nominativa a la comunidad general de regadíos por obras en la sequía camino de la olla. En este caso se ingresaron en importes de 12.000 euros y era para el revestimiento de cauce de riego para recogida de aguas luviales en la zona de la olla. En el punto número 5, certificación número 5 de la obra de San Andrés, el planillo de San Andrés, con un importe de 82.572,54. Recordar que las obras finalizarán aproximadamente hacia el 5 de agosto y que el importe total de la obra era de 294.000 euros. El punto número 6, liquidación de contratos de servicios sociales de gestión integral de la movilidad infantil. En este caso la anterior empresa ajudicataria fue la UTE, CLECE, ESEA y ARACI, VASCA, María de los Ángeles. El punto número 7, prórroga del contrato de servicios de carácter privado que tiene por objeto la prestación del servicio de la banda municipal de la música de Calahorra. Se amplía este año, del 1 de enero al 31 de diciembre de este año 2015. Lo permite el contrato, es un contrato de cuatro años con posibilidad de dos años de prórroga uno a uno. Las mismas discusiones se dan en el punto 8 con la aprobación de una prórroga para la asistencia municipal de San Andrés de Calahorra. Lo mismo del 1 de enero al 31 de enero de 2015 y la empresa CLECE, ESEA. Este año estamos viendo el 2014, ¿no? Claro, la aprobación del 2015. Por eso te iba a decir, si dices este año 2015, digo lo mismo o no se ha pasado con el año muy interesante. Este año finaliza, en el año 2014, finaliza el cuarto año. Entonces, del 1 de enero al 31 de diciembre, el mes que viene. Lo que se tiene que hacer la aprobación es antes de que finalice el contrato. El contrato finaliza el 31 de diciembre de 2014 ambos contratos. Ya, ya. Entonces, terminamos la aprobación ya. Bueno, para el final del día de hoy, ya sí. El punto número 9, propuesta de gastos. Obras, por importe de 645,66 a Félix Ruiz Miguel S.L. para movilidad del despacho del técnico de personal. Servicios sociales, por un importe de 795 euros a farmacia Santiago Piñeo para la adquisición de una grúa para las trabajadoras del servicio de domicilio del Ayuntamiento de Calahorra. En cuanto a mediamiento, un importe de 2.100 euros para la adquisición de 1.000 unidades de alfombrillas ecológicas reciclables. Y en festejos, por un importe de 16.274,50 euros a Prunt-Events, el C.L. Por la contratación del grupo La Pagatina para su actuación 28 de agosto. El punto 10, correspondientes. El punto 11, 12, 13 y 14 son consolidación de grados solicitados por distintos personales del ayuntamiento. El punto número 15, aprobación del convenio regulador de la subvención nominativa para el programa de encuentros juveniles de integración de cáritas inter-parrocial de Calahorra. 900 euros subvención y va dirigido en plazo del 1 de julio al 30 de agosto. El punto número 16, permiso para realizar la segunda actividad de esta noche lo hago. Recordad que esta es la segunda parte de una de las actividades subvencionadas desde la Consejería de Comunidad con el Consejo de la Juventud. La primera ya ha tenido lugar y tengo que respetar el balance positivo de los jóvenes que en ella participaron. La primera se tuvo lugar en el Partido de Asilo al lado del Centro Joven. Y fijaron también el Centro Joven para el tema de los aseos, el futbolín y sobre todo por el tema de la lluvia. Nos salió un día muy bueno y la participación fue importante por parte de los jóvenes. Esta segunda parte de esta noche lo hago será el día 1 de agosto. Cambiamos de ubicación y ya nos venimos a Mercadal, a la zona de la Heralta. Y tendrá lugar desde las 1 y media de la noche hasta las 1 y media de la mañana. Y las actividades son muy diferentes. No son actividades deportivas como podrían ser las ayeres, sino que se centran más en microteatro, taller de percusión, taller de cuero, taller de customización de zapatillas, panqui, cuentacuentos y degustación de cócteles y del alcohol. En el punto número 17, el informe de inventario de actuaciones realizadas conforme a acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 20 de enero del 2014 sobre la escuela-taller. ¿Alguna pregunta? Disculpa, bien.